Enrique y él no está perra Tengo el mando y la consola Cecilio Gelo controla Puto Checkman, Motorola A mí me la suda la moda A mí me la suda toda Por el barrio se asoman Los balos a la Bartola Mis chicos trabajan la hora Estoy controlando la hora Mientras todas las putas lloran Chico parece mentira Llevo rapeando la vida Estoy maldito I got my six foot Después del quito Sangre, Cristo I got no feeling, no change Abro la boca y bang Voy a comprar y ahora vengo Yo aquí ni pinto ni vendo Sabes que te quiero Pero a mí no quiero más No me son diferentes Si la muerte va detrás Tras unos percas Sé que hoy tengo un don que dejar Tienes suerte de poder disfrutarme en un track I'm thankful, I'm thankful These bitches are grateful My homies stay faithful Don't talk to you or I smash you Y seguimos para bingo boy Tos tajos saben quién soy CG out the caribbean Nunca más broad boy Salgo a la calle como el motherfucking balto Como un modo fucking boss Como un tocado de dios He salido de muchas bebé He ganado demasiado Todo later Pero tengo que seguir Así que venga Zorro a see you later No paro de ganar Mientras todos me miran Si yo de cari Pero el novio de tu piba I'm thankful I'm thankful These bitches ain't grateful My homies stay faithful Don't touch me or I smash you Enrique y en esta barra Un saludo Gracias por ver el video.